Santiago Enrique Bastón Longoria nació el 19 de junio y hola, en su edición norteamericana, le dedica la portada, donde aparece por primera vez junto a su madre, la actriz Eva Longoria. Longoria posó por primera con su bebé, y relata en ella algunos detalles sobre primeros días con el pequeño, fruto de su matrimonio con el empresario de origen mexicano Pepe Bastón.